La verdad que estamos muy contentos, se hizo esperar porque el clima la semana pasada no nos acompañó. Tuvimos que hacer un recambio absoluto porque el playón no lo podemos utilizar ya que Deporte sigue invirtiendo y está haciendo unas canchas de alto rendimiento. Pero bueno, la verdad es que revalorizamos esta cancha y nos salió perfecto, está lleno de gente. Vamos por el número 4.000 de entrada. Estamos ya sorteando, ya sorteamos 3 bicicletas, 10 juguetes. Vamos a sortear una casita que hizo el arte de ayudar de madera que la vamos a llevar a la casa se lo vamos a aclarar. Tenemos un sector de inflables, están los adultos mayores repartiendo chocolate caliente. Tenemos una barra de jugo, la merienda, un sector de arte, la verdad, y la que armé de cultura andante que no me la quiero olvidar, que es quizás una de las mejores ideas que tuvo la dirección de cultura de los últimos tiempos. Así que estamos muy contentos y muy felices de poder compartir este día. Todas las áreas, como siempre nos pidió el intendente, trabajar en conjunto. No hay forma de que las cosas funcionen si no lo hacemos en conjunto. La gente de servicios públicos que nos montó un montón de estructuras más grandes. Y la verdad que los trabajadores municipales que le pusieron unas ganas bárbaras en decorar, en cambiar, esto que te digo, que de un día para el otro decidimos no usar el playón y utilizar el gancha, fue ponerle de la mañana tempranito mucha garra y que saca todo bien. Así que por suerte. Y lo otro que quiero decir también es que los referentes barriales han venido a cada barrio a subir a los chicos a los colectivos y los colectivos tuvieron que ir y volver varias veces. Le pedimos disculpas a todos los que por ahí se quedaron esperando, pero bueno, hicimos lo máximo posible para que sea una fiesta para todos, ¿no? Bueno, siete zonas que tuvieron colectivo y que pasaron por cada zona por cuatro o cinco barrios. La cosa es que en las paradas estaba lleno y tuvieron que volver varias veces, por lo tanto hubo gente que quedó esperando que volvía del colectivo. Así que por un lado estamos felices porque es una buena convocatoria, pero bueno, pedir disculpas porque algunos llegaron un ratito más tarde. Un éxito enorme, muchísimas familias, más de 5.000 niños acompañados por adultos. Tenemos casi 10.000 personas acá, realmente una alegría enorme por el compromiso, por el trabajo. Se fue a buscar a los diferentes barrios, a las zonas rurales, a los chicos. Por un lado se buscó generar en cada uno de los barrios el apoyo a toda la sociedad de fomento, a los sindicatos, a las iglesias que quisieron celebrar el Día del Niño. Y por otro lado se propuso también, como siempre, como históricamente se hace, una gran fiesta del Día del Niño acá en el Martín Rodríguez. La pasamos de fecha por el clima, pero la gente respondió y bueno, estamos muy contentos. Hay muchísimo trabajo, mucha calidad de obras. Y bueno, en la sonrisa de los niños vemos la satisfacción de la tarea cumplida. Sí, hicimos una quermés. Era una propuesta que veníamos haciendo hace tiempo, que tiene que ver con que el niño también se encuentre con lo que nosotros, o los adultos, nos encontramos hace mucho tiempo, que son otro tipo de juegos. Y algunos decían que no iba a funcionar, pero realmente es un éxito, tanto para los niños como para los padres. Creo que la filosofía es tratar de generar propuestas al aire libre, diferentes a lo que es la tecnología, que es una realidad. Pero bueno, también de esta manera queda demostrado que hay niños y que hay familias que quieren venir al aire libre, que quieren estar juntas, reunidas, disfrutando de los peloteros, de los espectáculos cirquenses, de todos los juegos que hay. Y la quermés realmente ha sido un gran hallazgo y una gran oportunidad para muchos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!